Es una agresiva o no? Si, es una agresiva. Más de las cajas no? Si Bueno esto, esto es, esto es FURI 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 NO FURI 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 Es un juego creado por... No se, creo que son franceses Que les gusta Japón Una guay así Bueno, a quien no les gusta Japón Eso me dejó como Weibo A mi me Weibo Soy un Weibo No, no soy un Weibo Más que nada como una... Un test, prueba, test, test, prueba Parece que esta weá graba bien Porque delante grabé una weá y se vio como... Como un pico la verdad Conchetumales han olvidado como jugar Ya, ya, ya Ya, este juego son... Lo regalaron con la plus No se, igual hace tiempo Cuando salió Como estreno... No, ni siquiera estreno El juego salió y lo regalaron Si, ahí si Eh... Y el juego son... Básicamente... Solo jefes finales Solo eso Jefes finales Solo eso Jefes finales Son peleas con jefes Porque... ¿Por qué tienen que ser finales? Solo peleas con jefes Ahí si Entonces... No se, ahí van a ver comer la mierda Ay... Es complicado hablar y jugar al mismo tiempo Con razón... No hago esta weá Todo tiene sentido Si no sería muy... Muy fome Aunque nadie quiere escucharme Como... Cállate weón Quiero ver el juego Y... Weón hablando Que no se calle nunca Perdón weón Perdón Pero yo... Yo quería hacerlo así De hecho... Tengo... Ay... Como la chula weón Kill me Tengo videos... Bueno... La gente que me ve hace tiempo Sabrá que en mi canal Tengo una guía de... De Infamous Que nunca está... Nunca la terminé Y en esa weá Hay comentarios que me dicen así como... Es bueno el video Pero ese culiao está hablando Así que no es tan bueno Y ese culiao soy yo Podrón Nadie quería escucharme hablar Bueno... Supongo que nadie quiere hacerle un video Ya lo voy a dejar hasta acá Porque jugué como el pico Y voy a ver como salió esto Y... ¡Chao!